...cuántas... ...mar... Sparsa me pide... ...bueno, me pide, y yo lo agradezco mucho... ...una prepublicación... ...de... ...y todo el sentido... ...que va a salir, me parece que... ...mañana en el mundo... ...me he dado cuenta que... ...podría yo contribuir a eso... ...leyendo... ...esa prepublicación... ...que por cierto voy a resumir... ...que...